Duro Otra vez Ahí lo dio Otra vez Otra vez Última vez ya Ok, ahora tú a mí Ahí está, lo único que tienes que Aquí terminamos ¿Oíste? Bueno, sí, ¿Estás listo? Recuerda que Coil And coil Finish through Ok Coil You transfer your body weight To the other leg To the other feet Then uncoil Ok Thank you